Estos atletas, ustedes, nos hacen creer aún más en el futuro próspero y en paz de nuestra patria. Ustedes, los atletas, son la mejor prueba de lo que somos los colombianos y de lo que podemos hacer. Representan los valores de la disciplina, los valores del esfuerzo, los valores del trabajo en equipo. Y por eso, ustedes, los atletas, sobre todo los que van a competir ahora en Río, son para todos los colombianos un modelo a seguir. Para los jóvenes sobre todo y para los niños. Queremos más atletas como ustedes, queremos seguir promocionando el deporte. El plan Súperate que iniciamos al principio del gobierno ya lleva a más de 3.300.000 niños y jóvenes inscritos en cerca de 10.000 colegios. De ahí está surgiendo el talento deportivo, el talento de los colombianos. Ha sido un gran éxito este plan Súperate que está dirigido específicamente a promover el deporte en todos los rincones de la patria. Y los resultados se están viendo. El apoyo que este gobierno ha querido darle, doctor Baltazar, a todos los atletas de Colombia, a todos los deportistas de Colombia, se está manifestando en lo que estamos viendo todos los días. Se ha duplicado el número de atletas que van a ir a Río. Están inscritos 138. Me dicen que podemos llegar a 142. Eso es un aumento de cerca del 50% frente al número que fue a Londres. Y de un 100% en el número que fue a Beijing. O sea que hemos duplicado desde el comienzo del gobierno el número de atletas que participan en las Olimpiadas. Pero lo más importante es que se ha triplicado o cuadruplicado el número de medallas que hemos venido obteniendo en esas Olimpiadas. Y estoy seguro que esa tendencia va a continuar en las competencias en Río de Janeiro. Gracias por ver el video.